Ok, entonces voy a leer ahorita en Isaías 6 del 1 al 8 y es cuando Dios se le revela a Isaías, ese Isaías del que estábamos hablando ahorita que hablaba de la promesa de una tierra buena, de esa tierra prometida, que le darán, ¿quiénes? Sus siervos, aquellos que se mantienen, que están pendientes del monte santo donde él está, o sea que buscan vivir en santidad, que buscan vivir en esa continua amistad con Dios, haciendo lo que a él le agrada, que leímos en Isaías 65 del 8 en adelante, ¿no? Entonces voy a leer Isaías 6 del verso 1 al 8. Santo, santo, santo es el Señor, poderoso, todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, entonces Dios se le manifiesta, o sea cuando él ve como que los cielos se abren y ve a estos ángeles y están diciéndole santo, santo, santo. Entonces él tiene esa revelación de Dios y dice al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo y se llenó de humo. Antes de que esto pasara en el en el pasaje anterior Isaías del 5 al 8 ya Isaías viene que él es el profeta de Dios y él hace las cosas bien, está buscando hacer las cosas bien y entonces empieza a hablar esto que son maldiciones contra los explotadores, empieza a hablar como de su entorno. El 11 hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta no dejar lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. El 11 hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino en sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Verso 18 hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con soga de carreta dicen que Dios se apure que apresure su obra para que la veamos que se acerque y se cumple el plan del santo de Israel para que lo conozcamos como como retando. Y el verso 20 por último de este de este pasaje dice hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando Dios se le está revelando a Isaías, él empieza a ver su entorno y entonces empieza a ver que está en cualquier parecido con la realidad actual, mucha coincidencia y vemos que la Biblia dice que las cosas se pondrán peores. Pero si uno ve esto hay de los que llaman a lo malo bueno, lo bueno malo, de ese egoísmo de querer acaparar las cosas para uno, de explotar al otro, de no tener consideración. Y uno se pone a ver como que bueno, Isaías como que como que se acaba de morir porque eso es lo que estamos viendo. Entonces hay un pasaje, el 21 que digo, dice hay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes, pero sabios en su propia sabiduría, en mi lógica. Saben, muchas veces uno le habla a la gente no porque Dios, como que Dios, Dios no existe por pura lógica. Dios no existe y Dios no es un Dios lógico. Sí, entonces volvemos al pasaje de Isaías 6. Ay, cómo me adelanto uno. Isaías 6, no? Ya él está viendo todo su entorno. Se abren los cielos y él ve. Que santo, santo, santo es el Señor. Cuando él ve eso. El versículo 5 dice. Ajá, al sonido de sus voces. Entonces grité. Ay de mí. O sea, él primero empezó a ver su entorno. Todo el que no hay santidad en ningún lado. Toda la gente no está pendiente de Dios. Pero entonces cuando él se ve, cuando él ve la revelación de Dios, cuando Dios se la revela. Ay, él se ve a él mismo. Y ya no está jugando a los honradores, sino que dice. Ay de mí. Y no dice. Ay de mí. Dice. Y entonces grité. Ay de mí. Que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al rey. Al señor todopoderoso. O sea, él dijo. Hasta aquí llegué. Porque con esta. Esta situación propia. Mía de mi interior. Yo no puedo estar al delante del santo, santo, santo. Trabajando con el santo, santo, santo. Llevando el mensaje del santo, santo, santo. Entonces ahí es cuando dice. Ay de mí. Pero cuando el señor escucha eso. Dice. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traí en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada. Y tu pecado perdonado. O sea, el mismo Dios mandó su ayuda. Y para que él no sintiera esa culpa de su pecado. Lo purificó y le dijo. Estás en paz conmigo. Puedes estar en mi presencia. Y eso mismo hace el señor con nosotros. Cuando entendemos esa salvación. Y que no es casualidad que en hebreo la palabra salvación. La palabra sanidad. Y la palabra victoria sean la misma. Porque todo eso fue conquistado en la cruz del Calvario. Esa es la obra. De la cruz. Entonces. Sigue diciendo. Ajá. Tus pecados son perdonados. Cuando él siente esa. Cuando él ve su. Como su mal de interior. Y la confiesa delante del Señor. Dice la Biblia. Que ve. Que vayamos confiados al trono de la gracia. Y así es el Señor. O sea, nosotros vamos allí. Confesamos nuestros pecados. Él nos limpia. Recibimos su salvación. Y esa. Esa salvación. Esa santidad. Porque es Dios mismo el que nos santifica. Que nos pone un vestido nuevo. Imagínense una vestidura blanca. La santidad. Abre puertas. Y nos permite descubrir. El verdadero propósito. Cuando ya él es limpio. Porque Dios mismo lo limpia. Dice. Verso 8. Entonces. Oí la voz del Señor. Que decía. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está hablando Dios. Con padre. Está hablando padre, hijo y Espíritu Santo. Porque dice. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea, él escuchó a la Trinidad hablando. Y cuando se abre esa puerta. Él dijo. Hey. Señor mírame. Yo. Aquí estoy yo. M. Aquí. Aquí estoy. Respondí. Envíame a mí. Él dijo. Ve y dile este pueblo. Y entonces. Ahí es donde viene el propósito. De Isaías. Y ya. Ya realmente con la revelación de Dios. Entonces. Cuando nosotros realmente somos limpios. Recibimos al Señor. El Señor nos da un propósito. Y lo vemos en la Biblia. Vayan y prediquen. Y lleven el mensaje. Jerusalén. Judea. Samaria. Y hasta los confines de la tierra. O sea. Lo podemos llevar a nuestro plano. Como siempre decimos. A aplicarlo a nuestra vida. A mi familia. Sí. A mi núcleo familiar. A mis amigos. Y a donde Dios me lleve. Que siempre su palabra. Este de continuo en mi boca. Y que yo esté llevando el mensaje de salvación. Ese es nuestro principal propósito. Entonces. Cuando. Cuando nos ponemos aquí a ver esto. Cuando ya Dios lo limpia. Cuando Dios nos limpia. Debemos nosotros procurar. Como decía María Eugenia. Si ya entendemos la salvación. Si cuando yo me pongo a pensar en la Cruz del Calvario. Ay no. Porque es que esa gente del Antiguo Testamento. Es que esos eran unos locos. Esa gente no tenía. Yo siendo Dios. Los maté. Confieso que yo he dicho eso. Que yo siendo Dios. Hubiese acabado con Raimundo y todo el mundo. Pero Dios que es amor. Y que nos conoce. Y que sabe que somos de barro. Y que él es nuestro alfarero. O sea. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y tenía un plan. Y un propósito. Entonces. Cuando nosotros entendemos. Que Jesús murió en la Cruz. Por nuestros pecados. Pasados. Presentes. Y futuros. Uno dice. No señor. Yo no quiero volver a pecar. Yo no quiero apartarme. De ti. Y entonces uno empieza. A irse metiendo más en esto. Y es lo que el señor me hablaba. De vivir en santidad. Sin la cual nadie verá al señor. Porque. Si es que. Si tú realmente conoces al señor. Tú vas a procurar vivir en santidad. ¿Y qué es eso de vivir en santidad? Todos aquellos. Hay que vimos. Hay del que. Hay del que. Hay de los que. A ir repartando cosas. Que nos separan. La mirada de Dios. Y que impiden el fluir del Espíritu Santo. En nosotros. Porque nosotros podemos estar. Que agradamos al señor. Que somos salvos. Pero dice la Biblia. Que cuando nosotros pecamos. Hacemos que el Espíritu Santo. Se ponga triste. Y quién de nosotros. Quiere poner triste el Espíritu Santo. O quién quiere. Ser instrumento del Espíritu Santo. Y estar así como. Como Isaías. En lo que terminaron. De hacer la pregunta. Aquí estoy. Aquí estoy señor. Envíame a mí. Pero entonces. Para poder tener esos oídos. Y ese. Y ese espíritu. ¿Verdad? Nuestros ojos. Y nuestros oídos. Atentos. A lo que Dios quiere que hagamos. Debemos procurar vivir. Como a Dios le agrada. Porque cualquier otra cosa. Que estemos haciendo. Llámese pecado. Llámese el trabajo. Y los entreos de la vida. Y la cosa. Toda esa bulla. Y todo eso. Se nos va poniendo. Como una nube aquí. Y entonces. Nos enfrascamos. En hacer simplemente. Lo que la sociedad dice. Y no lo que Dios nos dice. Y a esto me voy. A Romanos. 12. 12. Romanos. 12. 2. ¿Lo tienes aquí? Dice. Léelo ahí. No se molden al mundo actual. Si no sean transformados. Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar. Cuál es la voluntad de Dios. Buena. Agradable. Y perfecta. Entonces. No amoldarse al mundo actual. Si desde la profecía. Uno se pone a ver. Desde el antiguo testamento. Todo va de mal en peor. Si nos vamos. Ay no. Porque es que uno tiene que ir con la corriente. Uno tiene que ir actualizándose. Porque es que ahora. Este. Son. Pueden haber dos mamás. O dos papás. Y mi mente tiene que aceptar eso. Porque yo tengo que ser tolerante. Y si yo soy hijo de Dios. Yo tengo que amar a todo el mundo. Eso es buscar amoldar. Nuestra mente al mundo actual. Por supuesto. Yo no estoy diciendo. Que vamos a rechazar a nadie. Que tenga ese pensamiento. Pero siempre. Que la palabra de Dios. Y lo que el Señor. Estableció como norma. Que eso sea lo que esté en mi boca. Mira. Para mí. Dios hizo el hombre a la mujer. Y solamente de allí. Es que viene la procreación. Que siga habiendo personas. En este mundo. Ese. La. No se dice. La fracción correcta. La operación correcta. Pero si alguien se desvía de eso. Yo le hablo del amor de Dios. Yo por supuesto. Alguien no. Que Dios no existe. Que yo soy satanista. Hablemosle del amor de Dios. Ay no. Yo con aquel ni le hablo. Porque ese piensa diferente a mí. No. Todo lo contrario. Dios nos llamó. A hacer luz para todas estas personas. Y a demostrar su amor. Gálatas 2.20. Para seguir hablando de esto. De. De. De lo que es vivir en santidad. Y esto lo dice. Pablo. Gálatas 2.20. Y es el. El morir. A esa naturaleza pecaminosa. Que está en nosotros. Por el simple hecho de. De ser humanos. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó. Y dio su vida por mí. Ajá. Y entonces allí ponemos nuestra mirada. En que para. Para. Para hablar de esa santidad. En que estamos fijando. Nuestro. Nuestro fundamento. En donde está basándose. Pues simplemente en la salvación. En la cruz. El morir. A esas cosas. Porque yo pudiera. Si yo me pongo a ver mi interior. Bueno. Yo puedo pasar el día trabajando. La noche trabajando. Me voy a ir trabajando. No me dedico a mi familia. No me dedico a mis hijos. Porque bueno. Los que me conocen. Saben que soy una persona. Que trabajo. Que estudio. Y que me gusta hacer mis cosas bien. Pero y entonces allí. Donde queda el propósito de la vida. Propósito no es venir. Hacer dinero. Hacerse millonario. Y los demás que. Llamo un sapo. ¿Cómo es que? Dice. Este. No. Nuestro propósito en la vida. Es otro. Es llevar el mensaje. Es ayudar a personas. Por supuesto que vamos a trabajar. Porque necesitamos comer. Necesitamos casa. Todo eso. Pero como. Lo que estaba diciendo. En el principio. Cuando fuimos a la iglesia. Y yo venía. También con esto del ayuno. Cuando la tía lo dijo. Yo le dije. Viste. Es confirmación de Dios. Y tengo otro grupo. Con el que también empezamos. Un ayuno de tres días. Hoy fue el primer día. Y la experiencia de hoy. En la oración. En la mañana. Fue tan bonita. Y yo decía. Señor. Tú. Tú estás abriendo mis ojos espirituales. Algo más allá. Que. Que lo quiero seguir haciendo. Quiero seguir viviendo más. En comunión contigo. Porque yo quiero. Yo quiero estar allí pegadita a ti. Y. Y recibir tu mensaje. Cada día. Entonces. Cuando. Cuando uno actúa así. Y cada vez se acerca más al Señor. Juan 3. Del 19. Al 21. Yo lo tenía por aquí. Juan 3. Del 19. Al 21. Dice. Esta. Es la causa. De la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad. Prefirió las tinieblas. A la luz. Porque sus hechos. Eran. Perversos. Pues todo el que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no se acerca a ella. Por temor. A que sus obras. Queden al descubierto. Que fue lo que le pasó. A Isaías. Él se sintió. Descubierto. Y que nos pasa a nosotros. Cuando nos acercamos al Señor. Esa luz. Hace ver todo. Cuando uno tiene. De noche. Y todo está apagado. Y hay algo en el piso. Pues nos tropezamos. Y uno prende la luz. Para ver qué es lo que hay. Igualmente. Cuando nos acercamos al Señor. Pidiendo Señor. Ayúdame a ver qué cosas. Pueden haber en mí. Que me alejan de ti. Que no me dejan. Vivir en santidad. Que ensucian. Mis vestiduras. Señor. Revelamelo. En la luz. Vamos a poder ver esto. Entonces. No se acercan a ella. Por temor. A que su obra. Queda en el descubierto. En cambio. El que practica la verdad. Se acerca. A la luz. Para que se vea claramente. Que ha hecho. Sus obras. Que. Para que se vea claramente. Que ha hecho sus obras. En obediencia. A Dios. Entonces. Eso. Eso era lo que. Lo que Dios me estaba hablando a mí. Y en Isaías 64. Les recomiendo que. Que lean Isaías 64. 64. 65. Y bueno. Si pueden leer todo el libro de Isaías. Está muy bueno. Lo estamos leyendo ahorita. Este. Pero estos pasajes. En realidad. Estos versículos 64. 65. Están súper confrontantes. Y. Y nos hacen ver eso. Cuando. Cuando uno se acerca a la luz. Ver la condición de uno. Pero dice. Dios actúa en favor. De quienes en él. Confían. Lo dice Isaías 64. 4. Y. Cuando escudriñamos la Biblia. Leemos la palabra. Eso que. Que estaba diciendo Einstein. Que fuimos a la iglesia. Y. Yo era. Seek. Seek. First. O sea. Buscarlo a él. Primeramente. Basado en Mateo 6. 33. Busquen primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas las demás cosas. Serán añadidas. Entonces. Buscarlo a él. Primeramente. Que. Que ese ayuno. Sea así. Y que nuestro día. O sea. Que. Cuando uno venga del ayuno. Que. Que agarre. Ciertos hábitos. Del ayuno. Entonces. Que yo me levante en la mañana. Y ore. Y le dedique ese tiempo a Dios. Que si viene un pensamiento. Que a Dios no le agrada. Orar. Y. Que vemos que no viene de Dios. Porque a veces sentimos. Cuando no es algo. Ni siquiera nuestro. Señor. Y. Y algo. Algo que. Que siempre digo. Usar. La armadura. De Dios. Efesios. Eso lo puede buscar. Y lo lee. En Efesios 6. 10. Leer de ahí en adelante. Todo lo que es la armadura de Dios. Y. Y usar. Todas estas. Estas herramientas. Que Dios mismo nos dejó en la Biblia. Buscar primeramente. El reino de Dios. Entonces. Ellos iban diciendo. Que el ayuno. Que el. El hacer esas. Encuadres. Esas preguntas al Señor. O esas peticiones. Señor. Tengo esto. Peticiones grandes. Pequeñas. Y lo que sea. Que en el día del ayuno. No sea solamente. Venir a orar. Venir a orar. Venir a orar. No. Leer la Biblia. Estar en ese tiempo. Incluso. Contemplando el cielo. La inmensidad de Dios. Ver la hormiguita. Y el detalle que hay. En las cosas pequeñas. Y todo eso. Lo creo Dios. Cuando yo veo. La inmensidad de mi Dios. Y cuando yo. Caigo en cuenta de esto. En medio del ayuno. Ninguna de esas. Peticiones. Son grandes. Toda. Preocupación. Ahí. Es que esto no se puede. Cuando tú ves. El Dios que hizo. Todo esto. Tan hermoso. Y bien hecho. Señor. Yo sé que tú te vas a encargar. De todo esto. Me. Me recuesto. En tus brazos. Y solamente. Dime al oído. Qué quieres que yo haga. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Y allí es cuando. Cuando realmente. Confiamos. En el Señor. Y buscar tener estos tiempos de ayuno. No solo. Cuando. Se llame ayuno. Pero estos. Estos tiempos son chéveres. Cuando lo hacemos congregacional. Pero que sea una práctica. Constante en nosotros. Porque cuando el espíritu. Tiene fuerza. Cuando el cuerpo. Por la parte de nuestro cuerpo. Nosotros la. 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 La sometemos. El espíritu. Está más fuerte. Y se nos hace. Más fácil. No se nos hace fácil. Se nos hace. Un poco más fácil. Vivir. Y buscar. Esa santidad. Que a Dios le agrada. Amén. Bien. Vamos a cortar acá. ¿Dónde es la cosa? Aquí. Ah. Yo creo que.